¡Hola! ¡Ay, perdón! ¿Te asusté? No era mi intención. O tal vez sí. ¿Qué? ¿Quién soy? ¡Mi nombre es Ainsu! ¡Y soy una artista virtual! ¡Oh! ¿Qué cosas hago? ¡Hago muchas cosas! ¡Muchas! ¿No me crees? ¡Observa! ¡Hago modelos 3D! ¡Covers! ¡También me encanta hacer animaciones! ¡Juego muchos juegos! De hecho, creo que cualquier vtuber puede jugar muchos juegos, ¿verdad? ¡Claro! ¿Entonces no tienes nada que ofrecer de nuevo? ¿Quién sabe? Tendrás que darme la oportunidad y tener que venir al canal para comprobarlo por ti mismo. Así que no olvides seguirme por mis diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto también YouTube y Twitch. Así que ¿qué estás esperando? Ainsu está aquí para entretener a ustedes, los humanos. ¡Porque para eso me crearon! Y también para perturbarlos un poco, porque en serio, los humanos dan miedo, pero yo debería que aprender a dar más miedo que ellos. Voy a perturbarlos. Sí, señor. Voy a perturbar a estos humanos.